¿Cómo activar la pantalla oscura en iPhone 6S y en iPhone 6S Plus? Si quieres activar la pantalla oscura en iPhone 6S o 6S Plus, en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacerlo. Te voy a enseñar dos maneras. La primera es entrar en ajustes y simplemente tienes que bajar hasta pantalla y brillo. Aquí seleccionarías el oscuro, pero hay una opción que en caso de que lo tengas en el centro de control, deslizamos desde abajo hacia arriba y si lo tienes añadido, este icono de aquí es lo mismo. Como puedes ver, modo oscuro activado. Si por cualquier cosa no lo tienes en el centro de control, se añade de la siguiente manera. Entras en ajustes, tienes que bajar a centro de control y como puedes ver aquí tengo modo oscuro. Tú no lo tendrías aquí, lo tendrías por aquí, aquí y simplemente le tienes que dar para añadirlo y ahora como puedes ver vuelve a estar aquí. Así que ahora lo tendrías añadido al centro de control y lo activarías aquí. Y así sería. Espero que se haya entendido. Si es así os agradecería un me gusta y que os suscribierais. Hasta la próxima.